Conexión Banderas, las pistas que revelan el próximo proyecto de Kerem Bursin en España. Llevamos tiempo oliéndonos algo, pero es que las pistas comienzan a ser ya secretos a voces. Kerem Bursin prepara proyecto en España y la llave para conectar a Serkan con nuestro país la tiene Antonio Banderas. Te contamos lo que sabemos. Kerem Bursin tiene proyecto en España. Así, sin más, a saco paco. Esto va a ocurrir tarde o temprano. En medio, Antonio Banderas y un papel excepcional para el turco que puede encumbrarlo definitivamente. El vínculo de Kerem con nuestro país. Es de todo sabido que Kerem Bursin está fuertemente vinculado a España. Por una parte, con el proyecto que hizo junto a Álvaro Morte, de La Casa de Papel. Por otra, su paso por el Festival de Cine de Málaga de 2022, que lo unió personalmente, y profesionalmente, a Antonio Banderas. De hecho, el domingo fue su cumpleaños, como te contamos, y recordó en sus stories la cálida felicitación que había recibido del malagueño. Esto nos lleva al cuide de la cuestión. Como bien sabéis, Antonio es el dueño del Teatro Sojo de Málaga, que esencialmente lleva a la capital de la Costa del Sol distintos musicales. Y aquí entraría Kerem. Kerem Bursin no solo es un actor enorme, también es un excelente cantante. Es decir, tiene el talento necesario para protagonizar un musical en España que arranque en Málaga. De hecho, el intérprete está comenzando a hacer papeles, fuera de la caja, para que no lo encasillen, aunque a nosotros nos encante su versión más romántica. Y, si alguien sabe de cómo desencasillarse, ese es Antonio Banderas, que no dudará en echar un cable a su colega turco para dar a conocer esa faceta menos conocida de Kerem. Igual que para Banderas Almodóvar fue fundamental en ese proceso de deconstrucción que terminó nominándolo a un Oscar, Antonio lo puede ser para Kerem, ya que le daría la oportunidad de ser el gran actor de musical que éste sueña con ser. ¿Por qué creemos que Kerem Bursin tiene un proyecto en España? Pues a ver, es que hay cosas que son blancas y en botella. No es la primera vez que Antonio Banderas anuncia una colaboración sorpresa después de mantenerla en secreto durante meses, y su relación con Kerem es muy estrecha. ¿Por qué no va a ser posible que venga a España y, de paso, se haga una gira por todo el país? Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. ¡Eresаты. кам. Lamento.